Viernes 3 de junio a las 4 de la tarde con 55 minutos le damos ingreso al inventario 16VH60139 Un Pontiac G3 Color Geass Modelo 2009 Vemos que ingreso con sus llantas, sus rindes de aluminio Sus... Tiene que tener su llave, cuenta con su llave Este... Con su estéreo de agencia Sus bolsas reventadas, trae unos falos en la parte de enfrente, su gato Este... Estos son complementos del auto La parte de detrás esta en buenas condiciones No tiene ningún golpe, todos los golpes fallos en la parte de enfrente Cuenta con su llanta de repuesto, la tiene en la parte de atrás Toda la unidad esta en buenas condiciones Su... Su velocímetro, todo Esta en buen estado Sus retrovisores, todo esta en buenas condiciones Todo el golpe fue en la parte de enfrente Pasaremos a... A checar lo que es este... El motor Este... Trae su... Sus inyectores, su cuerpo de aceleración, su caja de fusibles, su computadora, su batería... Este... Sus bobinas, estas son sus bobinas Este... Sus bobinas, estas son sus bobinas Para la subasta Su base aquí esta en la parte de enfrente Como se puedan dar cuenta Y ya tenemos... Complemento de la unidad Todo esta en óptimas condiciones A como llego se va a ir Completa Y ya tenemos...